¡Viva! ¡Viva! El mojado tiene ganas de secar El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia El mojado el indocumentado Carga el bulto que el legal no cargaría ni obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos ni es de allá Porque se fue Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté El mojado Mojado De tanto llorar sabiendo que en algún lugar Te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste Si la visa universal se extiende El día en que nacemos Y caduca en la muerte ¿Por qué te persiguen mojado? Si el consul de los cielos Si el consul de los cielos Se adhiú Per mis ol ¡Gracias!